Cuando Ezequiel profeta cumpliendo su misión Al valle de los muertos su envició Triste la situación llegando a la estación De huesos y en el campo se encontró Le dijo hijo del hombre vivirán estos huesos Dijo señor Jehová tú lo sabrás Para mí es imposible, para ti es muy posible Y desde el pulpito empecé a exclamar Huesos secos oír la voz de Jehová Ponerse en pie y decir lo que los dirán Deja la vieja profesión recibir la salvación Que en el campo habéis estado mucho ya Para ellos era raro, el mensaje era muy claro Arrepentido al señor servir Habrá restitución cuando haya solución Entonces carne empezó a aparecer No podréis progresar sin dejar de pecar La piel os empezó a cubrir Y la congregación con gran consternación Atenta estaba al escuchar Huesos secos oír la voz de Jehová Ponerse en pie y decir lo que los dirán Deja la vieja profesión recibir la salvación Que en el campo habéis estado mucho ya Como un gran batallón Mas sin respiración Pues faltaba el espíritu de Dios Ezequiel predicaba y nunca desmayaba Diciendo ven paloma celestial Cuatro vientos soplaron Y al pueblo arrebataron Los huesos secos revivieron ya Oh pueblo de Israel Hoy vivirás con él Y para siempre tu alma vivirá Huesos secos oír la voz de Jehová Ponerse en pie y decir lo que los dirán Deja la vieja profesión recibir la salvación Que en el campo habéis estado mucho ya